...con Messi, aquí viene Leo, sobre la marca en ese sector, sigue Leo, se anima a pegarle, se anima a pegarle, no tiene el espacio, no tiene la visual, prefiere jugar con Alba, otra vez para Leo y está... ¡Gol! 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 ¡De Miami! ¡Messi! 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 Aparece, frota la lámpara y la manda a guardar! ¿Qué más podemos decir a los 25? ¡1 a 1! ¿Y quién si no iba a levantar a ese equipo que no la estaba pasando nada bien, aprovechándose de tener superioridad numérica? Decíamos, siempre aparece con alguna magia, pero lo anterior fue un destello de su calidad, esto es otra cosa. Conexión con uno de sus mejores socios, Jordi Alba. Centro al cuerpo, centro pase de Jordi para Messi, que con su parte interna...